El episodio 2 del Asombroso Circo Digital ya está listo para su estreno oficial. Glitch ya nos ha hecho saber cómo este nuevo capítulo ya está subido en YouTube y ya tenemos el conteo regresivo para que finalmente sea estrenado. El video ahora se encuentra programado para este viernes 3 de mayo en el canal oficial de Glitch. El título nos dice, El Asombroso Circo Digital, episodio 2. Caos en el transportador de dulces. En la portada o miniatura de este episodio nos revelan a detalle lo que nos espera ver en esta nueva aventura con los miembros del Circo Digital en el Reino del Cañón de Caramelo. En la imagen vemos a nuestros protagonistas en el camión de transporte de dulces. Jax tiene una especie de lanzacohetes con un zapato dentro. Su rostro muestra una expresión malvada y traviesa. Si alguien se atreve a cruzarse en su camino, él no dudará en defender su camión, ya que este tipo de situaciones es lo que realmente disfruta. Pumni es quien está pasándolo mal, ya que se encuentra frente del camión muy aterrada. Gangle está en la parte superior del camión, junto con Kinger, mostrando miedo y sacando algunas lágrimas, mientras intenta sujetarse para no caerse. Ragata también está a un lado del camión asustada, por la alta velocidad a la que viajan con el camión. En la descripción del video, Glitch nos deja el siguiente mensaje. La pandilla ha regresado, para una aventura llena de dulces Waki. También descubren que sus vidas, literalmente no tienen sentido. Wow, que loco. La duración de este episodio 2, se espera que sea de 25 minutos. La misma duración que tuvo el episodio piloto. Además, ya se ha subido en YouTube la banda sonora, de la versión orquestal del tema, del asombroso circo digital, que se utilizará en este episodio 2. Otra cosa es que Glitch, hizo recientemente esta publicación. Diciéndonos cómo mañana inicia la nueva aventura. Mostrándonos una nueva escena, cuando los miembros del circo digital llegan al reino de Caramelo. En la imagen, veremos cómo aparece Pomni, que está atrapada en el suelo. Ragata y Jax están mirando el cielo, donde Kane ha aparecido, tomando el lugar del sol. Al fondo vemos cómo hay una iglesia. Ya que en esta parte de los vidrios hay un retrato de Kane, siendo este sitio para adorarlo por ser el creador de este maravilloso y dulce mundo. Con toda esta información, ahora podemos comprender mucho mejor cómo se desarrollará la historia en este nuevo episodio 2. Básicamente, la trama consiste en que Kane enviará a Pomni, Jax, Ragata, Gangla y Kinger al reino del Cañón de Caramelo, para que ayuden a la reina de este lugar a transportar dulces o algún líquido muy apreciado. Esto me hace pensar que posiblemente esté relacionado con miel o jarabe de maple, ya que debemos recordar cómo en el tráiler de este episodio 2 vimos una escena de Kane con Bobo junto con una botella de maple. Por lo tanto, durante esta historia nuestros miembros del circo digital enfrentarán varios desafíos y peligros, que harán que Gomigo el cocodrilo y sus secuaces intenten de todas las maneras posibles quitarles el camión y apoderarse del apreciado jarabe de maple. La reina de Caramelo les ha confiado esta misión a los miembros del circo digital, porque son los más adecuados para esta arriesgada aventura. Ahora si hablamos de la escena donde Pomni es abstraída, esto podría ocurrir después de que ella tuvo la cena con los otros miembros del circo digital. Pomni al llegar a su habitación comenzará a observar lo que se encuentra aquí. Pomni decidirá descansar en su cama mientras reflexiona sobre todo lo que le ocurrió en este primer episodio. Después de haber tenido un día muy intenso, con todo lo relacionado al circo digital y de lo que vio buscando la salida. Sin olvidar lo que se encuentra más allá del vacío, que provocó que quedara en shock. Además, Pomni tendría en cuenta lo que le ocurrió al payaso Kaufmo, quien fue abstraído por estar obsesionado con buscar la salida del circo digital. Aunque los personajes del circo no tienen necesidad de comer o dormir, nos muestran cómo lo hacen, ya que no tienen nada más que hacer. Por eso, Pomni se quedaría dormida. Durante su sueño, Pomni tendría una pesadilla en la que hablaría con los otros miembros sobre la salida del circo digital. Esto provocaría que ella se abstrajera, haciendo que Kane se diera cuenta y decidiera enviarla al sótano junto con los demás personajes, que fueron abstraídos. Ella gritaría al caer sorprendida, por lo rápido que ocurrió todo esto, mientras vemos cómo su mano ya se encuentra abstraído. Justo en ese momento, Pomni despertaría de la pesadilla y se caería de su cama. Durante estos segundos, se movería de una forma muy extraña, desplazándose tanto por el suelo como por el techo. Pomni trataría de calmarse y se daría cuenta de que no está abstraída, descubriendo que todo resultó ser simplemente un terrible sueño. Estas son otras imágenes y escenas que Glitch estuvo compartiendo para este episodio 2. En la primera imagen, Glitch nos dice, mmm, falta algo. En la escena vemos cómo Kane ha llevado a los miembros del circo digital en el asombroso carnaval digital. Mientras ellos están disfrutando de un paseo en la Rueda de la Fortuna, la cual gira a gran velocidad. Todo esto hecho a propósito por Kane. Pomni y Ragata se esfuerzan por mantenerse en sus asientos y mantener el equilibrio para no caerse. Mientras tanto, Kinger parece estar disfrutando de la adrenalina. En otra imagen, Kane aparece creando algo misterioso, lo que genera un aura de curiosidad entre los espectadores. Además, esto es una clara referencia al tema de apertura de las chicas superpoderosas. Donde por error, el profesor Utonio crea a las chicas. Esto nos podría hacer pensar que Kane se está preparando para llevar a los miembros del circo digital al reino de caramelo. Sin embargo, durante el transcurso de esta historia, algo saldrá mal. En la tercera imagen, Glitch nos deja el mensaje. Qué día tan tranquilo, espero que nada nos moleste pronto. Donde podemos apreciar a todos los miembros del circo digital descansando en el césped. Sin embargo, si observamos con más detalle, notaremos la sombra de Kane. Esto se debe a que Kane los molestará y les quitará su merecido descanso para llevarlos a una nueva aventura en el reino del cañón de caramelo. La cuarta imagen revelada muestra a Kane emocionado mientras sostiene su sombrero. Preparando a Jax, Ragata, Gangle, Pomni y Kinger para que vayan al reino de caramelo. En esta escena, los protagonistas aparecen reducidos de tamaño dentro del sombrero. Pomni, Ragata y Gangle muestran su preocupación, mientras que Kinger está tranquilo y Jax parece aburrido. Soobol no aparece aquí, ya que no participará en esta nueva aventura y se quedará en el circo digital. Diciendo en la publicación cómo están de vuelta. En otra nueva escena, nuestros personajes ya están en el reino de caramelo, donde se han involucrado en divertidas actividades, como la elaboración de un pastel. Sin embargo, las cosas toman un giro inesperado, cuando todo se incendia. Los personajes que aparecen son Kane con un sombrero de chef, Ragata y Gangle mirando el pastel, y Pomni está sentada en el suelo con una cara discreta de felicidad, por lo que acaba de suceder. En el fondo, también podemos apreciar al sheriff cocodrilo observándolos, viendo el desastre que han causado. Glitch destaca el mensaje. Les presento mi última aventura más espectacular hasta el momento. El reino del cañón de caramelo. Disfruta de una deliciosa aventura que tentará tu paladar, y te dejará con ganas de más. Parece que nuestro grupo ya está disfrutando de las deliciosas actividades. La sexta escena revelada nos dice, asegúrate de saludar a nuestros NPCs locales cuando visites nuestro desierto de caramelo. Esperan infinitamente tu llegada. Con esto Kane nos confirma que todos estos maniquís de diferentes colores son simplemente NPCs. Estos personajes se les ve persiguiendo a Pomni y Jax en el reino de caramelo. Como si ellos hubiesen hecho algo malo. Mientras tanto arriba, Kane observa lo que está ocurriendo. Si analizamos el fondo, se puede apreciar como Kinger está oculto entre los maniquís. Otra nueva y séptima escena, observamos a Kane mirando ansiosamente una máquina de chicles. Dentro de la máquina se encuentran Kinger y Gangle con expresiones de asustados. En el escenario de fondo, ellos están en el reino de caramelo, donde también podemos ver a Pomni junto con el sheriff cocodrilo, quien está atrapado en el suelo. Sin duda, estamos a muy poco tiempo del estreno del episodio 2 del asombroso circo digital. Yo seguiré hablando en mi canal de más cosas que nos revelen de los próximos episodios del asombroso circo digital. Así de todo lo nuevo cuando se estrene este episodio 2. Por lo que si no te lo quieres perder, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas saber de cuando suba un nuevo video. Déjame saber en los comentarios si ya estás emocionado por ver este capítulo 2 del circo digital. Los estaré leyendo. Recuerda que si te gustó el video, me ayudarías muchísimo si me dejas tu me gusta y lo compartieras con todos tus amigos, ya que estoy subiendo contenido como este que seguramente te gustará. Estos son otros videos que te recomiendo que veas. Muchas gracias por haber visto el video.